me he creado un personaje ah no funciona es verdad no funciona está allí mira me he creado un personaje que da gusto soy un negro con brazos de robots y tengo voz de chica es super raro me he pillado un Toyota a ver como se hace esto casa de subastas parece esto es Supra si, si, si creo que se va que se va para atrás creo que se va para atrás a ver sonido es que había tres coches uno era un todoterreno estaba el Supra y luego estaba el Lamborghini ese mira, mira, mira pedazos de robot ahí me han regalado un Lamborghini me han regalado ¿cuál me han regalado? autos colección este el Centenario me han regalado creo me han regalado este coche no sé super raro creo no, no me han regalado esta para comprar este no sé que he hecho este pues el premium pero no tengo el premium estos son coches de la comunidad joder está chulo joder que bicharaco 2 millones 10,3 va pero soy malísimo este juego me he pillado una habilidad que es para chocar me dan puntos por chocar que soy malísimo a ver mapa ¿qué le pasa a él online? festival de México ah si te la pones en latino está doblado al latino pista de aceleración vamos a ver da la vuelta cuando sea seguro va muy bien el juego es una pasada yo soy campeón creo champion mueble no jodas te dice mueble ah no me deja centro creativo ¿te dice mueble la tía? aquí a la H rosa ah copa aquí pero esto es el esto es como la casa de subastas ¿no? y cosas así ah ese es el menú bueno voy a hacer esto esto es secundario vamos a hacerlo aceleración llegaste a tu destino ah he llegado que que hace no entiendo ah hay que correr mucho vale vale va a ver ah nada mal puedes revisar los eventos de Horizon más nuevos en tu mapa del mundo sal y diviértete wow vas a flipar con el comienzo es un radar sí sí es verdad el comienzo vas a flipar manda una estrella 329 joder ya veas vas a flipar con el comienzo trampa bocita ah si has pasado ya entonces nada no te digo nada no te digo nada llegaste a tu destino ah llegué llega al destino no más ¿dónde está la marca? se ha dado prueba el circuito es Marelda te le ganó un McLaren no jodas operativo jcj está bloqueado ah todo convoy encuentra un convoy todo vale se canceló mi convoy de mi convoy voy con más gente ahora me van a reventar me van a reventar tengo el coche de serie ah hostia vale liado en mi convoy ¿cómo es algo del convoy? tienda paquetes de autos madre ¿cómo es algo del convoy? es nivel 3 el tío ah no somos 3 de serie un super es lo que me han dado realmente te dicen ¿quieres un lealbongini? nada esos no giran esos no giran ¿cómo se quita el convoy este? no sé cómo se quita oye líder me acabas de secuestrar el juego me ha secuestrado el juego ¿cuál te has pillado tú el Lamborghini? oye ¿cómo se sale del convoy? que manse cuesta el juego me dan 3 ah me dan los 3 ah copón y yo yo diciendo me cojo me cojo este no corre pero si gira claxon del auto verás mira yo sé de motores pero también sé que ningún auto está completo sin un claxon original me danse te me danse Madre dios Madre dios No puede faltar esto ¿Tema de Halo? Vete a cagar un poco Anda Vete a cagar Yo flipo, tío Yo es que no lo entiendo Ah, yo creo este No jodas Que son bocinas, tío Que son bocinas Yo tengo el NSSE también Modem telefónico Cierre de Windows Venga, ven Me está estimando Mira, esto me hacía a mí El Windows 10 Cuando me crece a ver el juego Hacía esto Esto hacía Cuando crece a ver el juego Cabrones Despegue Uah, es que ya la hostia Te piensas en un arbolline diablo Y haces Dios Te ha sonado Oye, ¿qué le pasa a esto, tío? Que manse cuesta la partida, tío ¿Cómo es algo del convoy este? Convoy Con ahí, vale Como todos sabemos A los pilotos de Horizon Les encanta rodar en convoys Este es el lugar Para comenzar O un ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Me parece Me parece Dabuti Jugando online Que son nivel Que son nivel 19 Yo soy nivel 1 Eso me parece Van con X Es Onda CRX Venga, tío Vete a cagar, hombre Eh, se ha volvido otro Nivel 10 Mira a mí que me salgo del convoy ¿Cómo me salgo? Administra el convoy Salido Gracias Por fin puedo jugar Adiós Sí, es para jugar En plan con amigos Sí, sí, si no Es un lío Está ahogado por juego Está chulo Individual A ver Tres vueltas Nublado Bien Hace calor Bueno, pues no Pero la calefacción Y ya está Elige coche A ver Porque es Supra, eh Me cago en 10 Yo soy Supra hasta la muerte A la derecha Ah, estaba en McClane A la derecha Ah, Copón Ah, Copón Bueno, no pasa nada Voy con el Supra Ah, México Ah, que maté Madre Madre No sé derrapar En el momento Algo así Me voy a la puta Me voy a la puta Es mejor Bajar a velocidad Y girar El Horizon 4 Lo bajé Lo jugué, pirata Ah, déjenme pasar Es más o menos El NFS Sí, es que El NFS Es muy Arcade Vale Vale, creo que le he pillado Le he pillado un poco El truquillo Le he pillado un poco El truco No pasa nada Fácil, hombre Madre Madre Yo soy Eh Quaque Y T Con Con letras Todo Ah, no Es con números Está aquí arriba Espera Pongo por aquí Adiós Adiós No hay manera de seguirte al final. ¡Ajá! ¡No puedo esperar que deje en ningún momento! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Ajá! ¡Para que 30º! ¡Para que 31º! ¡Para que 30º! ¡Cállate! ¡Bien! ¡No se puede perder! No, no, no Wow, como se va este coche, tío Tío, casi me agana, eh Estaba ahí mi culo, dígalo Obviamente he ganado Uy Oh, mandó 3.000 Un poco más se me pilló El bicho ese 2 millones Toma 40.000 ¡Ojo! Buenísimo A ver Ah, estoy fuera de línea Y cómico con esto Horizon Life Y cómico con esto Horizon Life Le doy Y sale del menú Igual tengo que reiniciar Joder Voy a reiniciar a ver Bueno, pues nada Vamos a A ver Alguna carrera que hay por aquí Alguna carrera que es interesante Mixta Con X de mixta Un poco más se me gustó Vamos a ver ¿Qué pasa? No 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 Ahí voy a llegado Ah no En 200 metros, gira a la derecha Llegaste a tu destino Y ya, ya Individual A ver Madre Flipas ¿Y por qué me he dejado usarlo? No tengo la premium A ver, tunear auto Tuneo Bienvenido al tuneo, no mames A ver Presión de llantas Marchas Alineamiento A ver Barras anti-huelco Te voy a hit Es por el game pass bueno No, no, no me dejaron jugar Muelles Intentaba jugar y ponía ¿Has llegado pronto? Y te voy a jugar Has llegado pronto, no mames Tengo el game pass normal No sé Hostia Este tuneo es un poco Madre La goce no hay camión eh, tiene mi coche este tío así, así, por tierra sí señor un Lamborghini por tierra, así, así así de a gusto madre me he saltado ese, ¿no? ay, tío oh 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 No hay coches, tío. Sí, el copy. Bueno, da igual, probablemente. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Gira a la derecha! ¡Gira a la derecha! ¡Ahí ha funcionado el online, creo! ¡Zonas de velocidad! ¡No te salgas de la carretera y acelera a fondo! ¡¿Eso es uno también que permanece en la carretera y acelera? ¡Estoy seguro de que fue así! ¡Bueno! ¡Bueno! Ha estado bien, la verdad. ¡Joder, es que mira qué curva, tío! ¡No me jodas! ¡Qué manda huevos! ¿Cómo llegas aquí a 300 por ahora, tío? ¿Estamos todos a 200? Llegaste a tu destino Como que error, tío Como que error Bueno, he intentado ¿Qué le pasa a esto, tío? Circuito de cross, joder Esto ya lo he hecho Cross country Sendero en el desierto Vamos, con el Lamborghini voy a ir Ah, que me está llegando Que me está llegando Rivales Centro de mensajes Noticias ¿Dónde llega eso? ¿A convoy? Perdón Crea un convoy El chat de Xbox Hostias, ¿cuál es el chat, tío? No tengo ni idea Inicio Inicio Pin En la app En la app Aquí tengo Highgore, tú Joder, macho Qué complicado Qué complicado es esto Qué complicado es esto Por Dios Agregar a alguien Yo te lo juro Que esto es muy complicado Estoy en ello Estoy en ello Madre, cómo está la GPU A tope Xbox social Sí, te leo el mensaje Pero no sé cómo Agregar Dios, te lo he invitado Ah, no tengo la aplicación De Xbox No tengo la aplicación Procede Tutín Suena el tutín Pero Tutín Tután Amigos para jugadores No te veo No te veo, tío Tutín Tután Iniciar Xbox Ir a juegos Unirse a Game Pass Continuar Modificaciones A ver Te veo En el sitio este Abrir Aquí es Highgore, tú Qué pesado es Highgore, tío Se había por todas partes Invitar al grupo Dale a seguir Favorito A ver Silenciar Bloquear Dejar de seguir Te sigo He invitado Alguien No sé a quién he invitado Convoy Te sigo Te sigo Igual te voy a reiniciar Putin A ver A ver A ver Te invito a algo Grupo A ver A ver Le voy a ir A fin Inicio Mi madre Qué complicado Es esto, chaval Vale Tengo seguidores Si a mí también También me sales También me sales A ver Tutín ¿Por qué sale? Invitar Unirse al juego Si ya estoy Igual tiene que ver Te pone como que Esas de Steam Ah, no Perfín de Steam Nada, nada He entrado Hostia Madre mía Tío Por Dios Veamos Hasta un momento Qué complicado Macho Vale ¿Dónde estoy? Estoy en la M ¿Dónde estás? Oh, puntualidad Acabas de desbloquear Una ventaja permanente Esto aplica una bonificación permanente A este auto Toma ya Toma ya Ah, te veo Tío Has todo follado Tú Madre Te veo Te veo Te veo a cachos Mira Pop No Si va esto follado Uy Ya no te veo ¿What? Veía el punto verde Veía el punto verde Estaba aquí Estaba aquí Estaba un poco irregular En teoría Estás aquí también Estás aquí también Pero no te veo Cosa más rara Cosa rara, chico Estaba petado El cepillo Estaba petadísimo De momento funciona No, 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 no No lo escucho Es el mío No lo escucho No Estás como faseado Estás como en tu En tu mundo Para que me entiendas Pero te veía, eh Te veía en el mapa Mira, estás aquí Pero, tío No veo el nombre, tío Hasta Ah, no No te veo Veo el punto Pero a ti, ¿no? ¿Desaparece cuando nos estamos? Tiene cosa más rara, tú Estás aquí Pero no te veo En 200 metros Llegarás a tu destino Sí, sí En cuanto más cerca Desapareces Wow Bastante bien esto, eh Voy a parar el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!